Arrecifes de coral en Banco Chinchorro, en Quintana Roo, en riesgo de morir a causa de la marejada que dejó el huracán Ernesto y que ha levantado sedimentos en el mar, impidiendo la entrada de luz a estas especies marinas, advirtió la directora de la Reserva Banco Chinchorro. Desgraciadamente todavía no hay la visibilidad, solo buceamos la parte norte del área turística, entonces se requiere todavía un monitoreo mayor. Lo estamos haciendo, el problema es que todavía no hay visibilidad, entonces al haber sedimento levantado quiere decir que no hay condiciones de luz y que el arrecife se va a ver afectado. Hay que recordar que durante el huracán Din, que fue categoría 5, pues casi estuvo 30 días sin poderse ver nada, que fue lo más grave y que afectó a los arrecifes. Señaló que el riesgo es inminente para estas zonas arrecifales, por lo que ya han buscado el financiamiento de organismos internacionales para que se otorguen recursos para la limpieza de la zona. Es un riesgo inminente. El Fondo Mexicano de Conservación a la Naturaleza tiene un fondo de contingencias, desde que pasó el huracán y no pudimos apreciar las primeras fotos aéreas de compañeros de ustedes, ya la solicitamos, de todos modos pues tenemos que hacer una estimación mucho más precisa del daño, por otro lado hay proyectos PROCODES y PET de contingencia de recursos fiscales, los cuales pues básicamente son para restablecer los ecosistemas para hacer limpiezas de manglar de los troncos caídos. El Fondo Mexicano de Conservación a la Naturaleza apuntó que aún no se ha hecho un levantamiento total, pues los sedimentos levantados no permiten ahumbre el daño causado de manera previa en el área de arrecifes de coral. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision Juan Pablo Hernández.